Por causas que desconozco Yo no conocía a mi padre Tuve el cariño de un hombre Que supo cómo cuidarme Y aunque fue solo mi hermano Ese para mí es mi padre Yo recuerdo que de niño Vivimos en la pobreza Él trabajaba la tierra Con una firme promesa Quería mirar sus hermanos Con lujos y con riqueza El rancho de Guatemala Es el único testigo De que no siendo él mi padre Me hizo sentir como su hijo González su apelativo Su nombre fue Federico Los años fueron pasando Poco a poco se hizo viejo Yo convertido en un hombre Tuve que marcharme lejos En busca de la fortuna Que tanto soñó mi viejo Y qué buena fue mi suerte Yo gané mucho dinero La fortuna me persigue Pero para qué la quiero Hoy que me sobra la plata Mi hermano se me fue al cielo El rancho de Guatemala Guatemala Es el único testigo De que no siendo él mi padre Me hizo sentir como su hijo González su apelativo Su nombre fue Federico Hyde Mucho bello the El rancho de Guatemala